Jacobo Sánchez Martínez mencionó que quedó concluida la obra, que en un principio fue polémica entre Río Verde y Ciudad Fernández. Se trata del colector Refugio, que cruza el municipio de Río Verde a un costado del Dren del Carmen. Sí, buenos días. Comentarles que el Departamento de Obras Públicas del municipio estuvo bien llevar la supervisión del colector que se ejecutó a finales del año pasado y sí es importante destacar que una obra con mezcla de recursos federales y del municipio de Ciudad Fernández que ejecutó, concluida. Y ahorita estamos en la tarea del cierre administrativo. Estamos, para el día de mañana vamos a entregar un presierre a las instancias federales, a la normativa, que en este caso es Conagua, donde le estamos reportando ya financieramente, estamos con los últimos ajustes para poder tener en tiempo informal lo que nos piden los lineamientos. Jacobo Sánchez mencionó que este sector beneficiará a toda la zona del Ejido Refugio, además que se beneficiará a zonas que nunca se pensaban contaría con el servicio de drenaje. Sí, pues teníamos un drenaje, un sistema de colector colapsado, el cual lo vamos a, en los próximos años, en este año vamos a hacer la gestión para completar todavía hay dos etapas pendientes, una en el tramo exclusivo de la zona urbana del refugio, en donde pues vamos a gestionar, ya tenemos el proyecto listo y nada más es cuestión de que las dependencias cuenten con los lineamientos y reglas de operación para este 2014 y comenzar a gestionar esos recursos. Y el beneficio pues sin duda va a ser para toda la zona del refugio y aparte que se van a incluir zonas que no estaban contempladas con el servicio de drenaje, que ni se pensaba que podían tenerlo, pues están contempladas en este nuevo proyecto y que tendrán ese beneficio en los próximos años.